Con el arranque de las campañas electorales inicia una veda en la publicidad y promoción de obras de los tres órdenes de gobierno. Todos debemos ser vigilantes de la inversión y de que a través de los ciudadanos, a través de nosotros en la propia Secretaría, pues no utilicemos precisamente estos recursos públicos con fines electorales. Lo que vamos a evitar son las promociones, primeras piedras e inauguraciones, pero el proceso específicamente de construcción no lo podemos parar. Lo que hay que evitar es esta difusión y obviamente para programas como oportunidades y demás, pues los pagos se adelantarán en los tiempos adecuados para evitar que estos confundan un proceso electoral. Aunque las obras que ya se encuentren en proceso no podrán suspenderse. Los procesos constructivos, los procesos de licitación no se deben de tener y por lo tanto las obras deben de concluir en su tiempo y ya quizás posteriormente al proceso electoral, pues entonces difundir entre la ciudadanía los logros entre los diferentes órdenes de gobierno. Se trata, dijo, de cuidar que no se haga uso de los recursos federales, estatales o municipales en el proceso electoral. Para Notivision, Claudia Martín.